Quisiera nunca ver Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar todo el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo sigo en tu vida, solo tu desecho El que te divierte y luego lo abandonas Luego sin remordimiento dices que te dejes sola Para todo lo menos males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba que no me convenía Que tú no eras fuera y yo que no creía Pero a mí no me importaba porque yo me soñaba Toda la vida junto a mí mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra y no te importa verme sufrir Sal, sol Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Yo sigo en tu vida, solo tu desecho El que te divierte y luego lo abandonas Luego sin remordimiento dices que te dejes sola Para todo lo menos males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente me juraba que no me convenía Que tú no eras fuera y yo que no creía Pero a mí no me importaba porque yo me soñaba Toda la vida junto a mí mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra y no te importa verme sufrir Tú y sobre el fuego y conmigo ¡Oh, oh, oh, oh!